La divertida confusión de Broncano y la resistencia con Ana Fernández, os habéis equivocado de persona. En un principio, el coordinador de invitados del programa de Almohadilla Cero pensaba que habían contactado con la protagonista de las chicas del cable. La del lunes, 14 de enero fue una noche de confusiones y muchas risas en la resistencia. ¿Por qué puede que Ana Fernández, ganadora del Goya en 1999 y con una dilatada trayectoria en cine y teatro, no fuese la invitada que esperaban en un principio, pero tras su paso por el programa de Almohadilla Cero, quedó claro que todo el equipo, incluido David Broncano y por supuesto los fans, adoran desde ya a la actriz sevillana. Broncano explicó la historia nada más empezar, Ana, ¿sabes lo que ha pasado? Sí, que al principio iba a venir, luego que no venía, respondió tímidamente la actriz que promocionaba su última obra de teatro, La Culpa. El presentador le preguntó si conocía el porqué de esa indecisión, a lo que Ana contestó sincera, ¿por qué os habéis confundido de persona? Ante las carcajadas de los espectadores, Broncano explicó que todo se había tratado de una confusión con la protagonista de las chicas del cable, que, efectivamente, comparte nombre y apellido con la invitada. Me duele en el corazón, pero es que ha sido así. ¿Por qué hay otra actriz que se llama Ana Fernández, la de Velvet o no sé, las chicas del cable y los protegidos, se excusó el presentador. Pensabais que era esa pero, he venido yo, exclamaba la invitada tomándose con humor el desliz. Broncano achacó el error, entre comillas, al coordinador de invitados del programa. Fernando Delgado que es el mejor de España, advertía, pero dio por hecho que era Ana Fernández mi genial y cuando vio fotos dijo, uy, que no es esta. La invitada volvió a provocar las risas de los presentes con su respuesta, pensaron, uy, ha envejecido un poco. Pronto en el hormiguero Tras una divertidísima entrevista, con una retaíla de más de 100 adjetivos que la actriz recordaba de una función antigua, o la aparición estelar de la mejor abuela de la Comunidad de Madrid, definió Broncano, que llevó a su nieto al programa por su décimo octavo cumpleaños, todo acabó con una sesión de el hormiguero mal. Y Ana Fernández, la no millenial, se volvió a encumbrar. Yo no he ido a el hormiguero tampoco, dijo la invitada. Igual algún día, intentó animarla Broncano. Sí, igual algún día se equivocan y me llaman, remató Fernández para poner el broche de oro a una de las entrevistas más entretenidas del programa.